Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les voy a estar enseñando unas cositas que me estuvieron llegando súper bonitas. Tengo por aquí un paquete con unos bolsos padrísimos que ya quiero enseñarles. Pero antes de enseñarles los bolsos, quiero enseñarles un vestido hermoso. Ustedes que se van a enamorar de este vestido que es hermoso. Quiero que lo miren porque ya me lo quiero poner. Es de la marca de Misord. Así les dejo aquí en la pantalla el nombre de la marca de este vestido. Está precioso, yo sé que les va a encantar como a mí porque es un vestido maxi con estampado de flores. Y yo creo que queda perfecto para combinarse con los bolsos que les voy a estar enseñando en este momento. Porque el vestido es simplemente bello. O sea, bellísimo de la marca de Misord. Es una marca que vende vestidos padrísimos, súper súper bonitos. Ellos tienen redes sociales, también tienen una página en YouTube. Para que vayan a seguirlo, en la cajita de información les dejo los links directos a las redes sociales de la marca de Misord. Pues estuve pidiendo este vestidito que tenemos un código de descuento por si quieres utilizarlo. Aquí en la pantalla te estoy dejando este código de descuento pues para que te ahorres money, money. Dinero, dinero en tus compras en la página de Misord que te dejo el link en la cajita de información. Híjoles, yo no sé mi gente, pero yo cuando vi este vestido me enamoré del vestido. Miren nada más esta belleza estampado de flores, yo lo sé. Tus ojos le salen corazoncitos así por todos lados. Porque es hermoso, es largo, completamente, maxi, precioso. El estampado, absolutamente todo es bello de este vestido. O sea, bello. Si aman las flores como yo, este vestido te va a encantar. Viene por aquí con esta etiqueta con el nombre de la marca de Misord. También viene aquí en la parte de aquí lo que es el nombre de la marca. Trae cierre por la parte de atrás. Y en la parte de arriba es como de corazón, miren. Con holancito, es precioso. Maxi, maxi, completamente maxi. Y a mí me encantan este tipo de vestidos que cuando son maxi sean de verdad maxi. De los que lleguen hasta el suelo literal porque pues eso es un vestido maxi, ¿no? Y no me gustan cuando vienen los vestidos como que dicen que son maxi y vienen más cortos. Me encanta que esta marca maneja vestidos muy bonitos y cuando son maxi vienen así, largos. Trae forrito por la parte de adentro. Es precioso. Ojalá y nos quede. Yo estoy haciendo changuitos porque este vestido sí nos entre. Porque se ve simplemente bello. Es en color azul y pues es bello. Ustedes ya van a estar viendo en la pantalla cómo se nos mira. Si sí nos quedó o no nos quedó. Para que si algo les gusta, chequen la cajita de información. Ya saben que ahí les voy a estar dejando el código de descuento. Tengo links para que vayan a seguir a las páginas de MiSort. Está hermoso. Ojalá que nos quede. Es simplemente bello. Recomendadísimo. 10 de 10 para este hermoso vestido. Perfecto para la primavera y verano. O sea, es simplemente bello. Aprovechen utilizando el código de descuento para que se ahorren pues dinerito. Y vayan a ver su página web de MiSort. Para que ustedes vean todo lo que tienen. Tienen vestidos bien bonitos, de fiesta, elegantes. O también de este tipo. También tienen de novia. Bien bonitos. Vayan a echarle un vistazo porque yo sé que les va a gustar. A las chicas que les gusta mucho los vestidos. Tienen de todo un poco para que vayan y chequen. Ahora sí vamos con los bolsos que tengo por aquí. Todos estos bolsos son de la marca de LASMD. Así, como en la pantalla te lo estoy dejando. Así se escribe LASMD. En esta marca de bolsos. Tienen bolsos de todo tipo. Bolsos de colores. Ahorita yo estoy agarrando algo colorido. Y yo creo que van perfectos con el vestido que nos vamos a estar poniendo. Porque agarré varios en ese tono. Como estos. Miren nada más esta belleza de bolso. Hermoso en color azul. Perfectos como para esta primavera y verano. Miren nada más esta belleza. Belleza de bolso. Hermoso. Así como durito. Trae aquí como un bolsito tipo monedero. Ya sea que tú lo quieras meter adentro. O dejarlo afuera así como de adorno. A mí me encantó. Se ve bello. Se ve bonito. Es estructurado. Tienen bolsos padrísimos en la página. Tiene así su correa para la mano. Viene aquí bastante espacioso. Así. Está muy bonito. A mí me gusta utilizarlo así. Así como de mano. Miren esta belleza de bolso. Súper bonito. En color azul. Me gusta. El asa la hice cortita. Pero ustedes la pueden poner más larga. Depende de cómo la quieran utilizar. Está hermoso. ¿Qué les parece? Tiene. Me gusta que está estructurado en la parte de atrás. También se le ven como los cuadritos. Y en la parte de enfrente también. Yo creo que la voy a estar utilizando sin la asa. Así tal cual. Nada más como viene. Se ve precioso. Y pues combina súper bien con el vestido. Porque es color azul. Vamos con el siguiente bolso. Que ese también se me hizo como muy acorde con ese vestido. Mi gente. Que estamos combinando. Viene este bolso precioso. Déjenme le saco el rellenito. Ok. Viene en la parte de aquí. Así. Miren. Qué bonito bolso. Está bien bonito. Es en color. Como verde menta. Con las asas en madera. Ya ven. Las asitas en madera. Trae un moño bastante grande. Está precioso. Y en la parte de enfrente dice Fashion in Box. Hermoso. Hermoso el bolsito. Es pequeñito. Pero bastante cute. Bastante coqueto. Colores perfectos para la primavera y el verano. Viene también aquí lo que es su asa. Está un poco delgadito este. Pero está bonito. A ver si me lo quedo. O se lo termino dando a algunas de mis niñas. Porque a ellas también les gusta muchísimo. Como este estilo de bolsitos. Viene así. Miren. Ok. Déjenme hago para atrás. Para que alcancen a mirarlo. Viene así con su asita. Yo la dejé cortita. Igual la pueden hacer ustedes un poco más larga. Pero o así utilizarla como nada más en la mano. Precioso el bolsito de esta marca de LASMV. Está muy bonito. Muy muy bonito. Y en la parte de adentro viene así. Miren. Bastante como espacioso. Y en la parte de aquí trae este clip. Para que se cierre. Y está bonito. Yo sin la asa. Siento que sin la asa luce muchísimo mejor. Sin la asa luce como mucho mejor. La asa siento que pues como viene. Como venía adentro viene un poco como arrugadita. Pero sin la asa. Miren nada más que belleza. Yo la voy a utilizar así. En el siguiente bolso que también es en color azul. Oh no. Este es en color negro. Este bolsito negro es un bolsito ligeramente estructurado. Está hermoso también así. Súper chiquitito en color negro. Es así miren. No se deforma. Está delgado. Sí. Pero no se deforma. En la parte de adentro me parece que trae relleno. Sí. Déjense lo saco. Trae relleno. Oh miren también trae su asa. Pero como los otros. Yo creo que también lo voy a estar utilizando. Así nada más sin la asa. Siento que lucen mucho mejor. Es como una forma ovalada en la parte de aquí. Está precioso. En color negro. En la parte de atrás viene así liso. Pero en la parte de enfrente viene también estructurado. Con diseño. Se ve muy bonito. Muy bonito. También trae su asa. Por si tú quieres ponértelo. Y que se vea un poquito más largo. Pero a mí me gustan sin asa. Siento que lucen muy padre cuando se ven así como así nada más. Pero con la asa siempre ayuda. Ya es de gustos a gustos. Ya saben que yo sé que no a todas les gusta como traer los bolsos en la mano. Hay chicas que les gusta más utilizar los bolsos colgados de lado. O colgados como cruzados. Ya depende del gusto. Y se me hace padre que traigan todos los bolsos una correa de estas. Para que así quien lo quiera utilizar de una forma lo puede utilizar de una forma. Y quien no lo puede utilizar como de otra forma. ¿Qué les pareció? Yo en internet estuve viendo muchas chicas con este estilo de bolso. Y se me hizo muy padre. Son muy coquetos. Son muy cute. Se sienten, se ven como muy como para chicas jóvenes, juveniles. Este bolso en color verde precioso. Miren nada más esta belleza. Trae lo que son flores, una carita feliz, un corazón. Es de estambre. Es pues tejido. Viene así en color verde. Viene la asa. Es bastante bonito, eh. Me gusta. Y lo tienen en varios colores. Yo lo estuve viendo varios colores. Y pues yo lo pedí en color verde. Este yo se lo voy a dar a una de mis niñas también. Que a ella les gusta muchísimo. Este estilo así súper cute. Bien bonito. Yo creo que este se vería bonito como para la playa. No sé. Aquí ponemos nuestro protector solar. Ponemos algunos chuches para llevar adentro de nuestro bolso. Nos vamos a la playa listas con nuestra bolsita súper cute. Muy, 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 muy bonita. Es de estambre. No se ve chafa. No se ve de mala calidad. Miren. Quiero que ustedes lo vean de cerquita para que vean la calidad de la bolsa. No se ve mal. Se ve muy bonita. Hasta ahorita de todos los bolsos. Este fue el que más me gustó en cuanto al material. Porque es un estambre. Y está como muy de moda. Yo los estuve viendo muchísimo en Instagram. Los estuve viendo mucho en Pinterest. Este tipo de bolsas así hermosas. Como si fueran tejidas. Si fueran como hechas a mano con estambre. La estuve viendo muchísimo. Y pues me gusta. Esta se la recomiendo 100%. Por aquí tengo las cuatro bolsitas que estuve pidiendo en la página de LASMV. Súper, súper bonitas. ¿Qué les pareció, mi gente? ¿Qué les pareció este haul de bolsos pequeñitos? Súper cute. Perfectos para la primavera y verano. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que toda la información a la página de LASMV. Se los voy a dejar en la cajita de información. Para que vayan y lo chequen. Y pues también ahorren un dinerito en su primer compra en la página. Y te ahorras money, money. Dinero, dinero. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Regálame deditos arriba si te gustó. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. En todas me encuentras como GemiSky. Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En todas me encuentras como GemiSky. Puedes compartir mi video por todas tus redes sociales. Si gustas me harías inmensamente feliz. Y si no te has suscrito al canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Te mando muchos, muchos besos. Cuídate bastante. Nos vemos hasta la próxima. Aprovecha estos mega descuentos que tienen en estas dos páginas. Para que vayas y aproveches. Cuídate bastante. Nos vemos hasta la próxima.